Impensable para una mamá, ¿verdad? Sí, soy la mamá del bebé, yo estoy pidiendo justicia, justicia por mi hijo, porque no tengo apoyo, porque no me ponen abogados, porque nadie me dice nada, yo soy la madre y tengo todo el derecho a saber, y nada, quiero justicia, porque me están pasando cosas, nadie me ayuda, yo no tengo plata, no me ponen abogados, nada. Esto no puede quedar así, los violadores, sino después, la justicia de esto no es así, ¿entendés? Esto se tiene que terminar, si no la gente después sale, mirá, se lo dejan libre, ¿entendés? Esto no se termina más, si quiere terminar, es un bebé, estamos hablando de una criatura, ¿entendés? ¿Tu temor es que quede en libertad? Que quede en libertad, que quede en libertad, porque me dicen que si no hay pruebas suficientes, que puede llegar, yo no, no, yo quiero que se haga justicia, que él tiene que pagar por lo que hizo, que lo penen, y nada, justicia, justicia por mi hijo, por mi hijo, porque le arruinó la vida, es un bebé, le arruinó la vida a toda una familia completa. Contanos, con respecto a las pruebas, te dicen que si no hay pruebas suficientes, ¿qué es lo que te han dicho quienes te han asesorado hasta el momento? ¿Te han recibido en fiscalía? ¿Dónde te han recibido? No, a mí me dijeron en el hospital, que a veces sueltan a las personas porque no hay pruebas suficientes, después fui a fiscalía y me moví un montón y nadie me dice nada, yo soy la madre, tengo todo el derecho a saber. En fiscalía me dijeron que tengo que esperar, tengo que esperar, y yo no estuve en la audiencia, nadie me avisó nada, hubo audiencia y a mí no me llevaron, y yo no sé qué pasó, yo quiero saber qué declaró él, si declaró o no declaró, qué abogado tiene, todo quiero saber y nadie me dice nada.